¿Cómo está mi gente de YouTube? Aquí está mi segundo video. Vamos a hablar sobre el presupuesto. Así que dejen enseñarles lo que estaba pensando en hablar. Aquí tienen, yo sé que es mucho, pero vamos a tratar de explicarlo poco a poco. Esto vamos a empezar. Yo hice un ejemplo de una persona que gana $45,000 al año. Después de que les quitan los taxis y la seguranza y todo eso, ellos se quedan con $31,000. Lo que quiero que ustedes hagan es de que empiecen a ver, a ver, ¿dónde se va el dinero? ¿Dónde queda el dinero? Y si no pueden, por ejemplo, llenar esta página, eso no importa. Por eso estoy aquí para ayudarles. Ahorita voy a hablar más de esto. Ahorita regreso a eso. Pero les quiero enseñar esto. Yo les voy a dar abajo un link para que ustedes puedan ir a imprimir esta página. Y simplemente aquí puse las cosas de que uno no está muy seguro porque cambian. Por ejemplo, cambian al diario. Aquí la comida. Uno gasta diferente en la comida cada semana, digo. Aquí tienen por semana. La primera semana, segunda, tercera, cuarta. Para que se den cuenta cuánto están gastando al mes. La primera aquí lo puse como ejemplo. Como que fuimos a Costco. Yo no sé. Ustedes van escribiendo lo que gastan en cada tienda que van. Esta es la gasolina. Cuando ponen gasolina, si van a comprar ropa, medicaciones, ya sean vitaminas o pastillas. O lo que ustedes ocupen. Cosas personales que fueron un corte de pelo. Aquí entretenimiento. Por ejemplo, como que rentamos una película de Amazon. Simplemente esto quiero que ustedes lo hagan para que sepan cuánto es lo que gastan al mes. Es un más o menos. Estamos empezando con un más o menos. Y así se va a llenar esta parte del presupuesto. Ahora, yo usé diferentes colores para que ustedes puedan seguir todo, ojalá fácilmente. Por ejemplo, todo esto morado. Eso se suma y queda aquí en utilidades. Y así todos los colores ustedes van viendo, se van sumando y se agregan aquí. Aquí les enseña el porcentaje de lo que ustedes ganan y hasta dónde está yendo. Y si es que tienen ahorros. Esta parte de acá es simplemente para que ustedes lo vean un poquito más fácilmente. Al fin de todo, tienen los gastos totales. Y también hablamos de deudas. ¿A quién le deben dinero? ¿Cuánto deben? ¿Y cuánto es el mínimo que tienen que pagar al mes? Entonces, con esto se hace mucho y las pláticas de aquí en adelante van a ser mucho más grandes. Pero antes de que podamos llegar a platicar de esto, ustedes tienen que saber a dónde está quedando su dinero. Y todo empieza con esto. Así es que, como les dije, yo les voy a ayudar. Les voy a dar esto. Si ustedes están aquí, simplemente tienen que ir aquí a File y a Print. Y ahí está. Ya lo hice para que salga todo en la página como debe de ser. No van a batallar en ninguna forma para hacer esto. Así es que, espero que esto les ayude. Déjenme comentarios si ustedes tienen más preguntas. Si esto les ayuda o no les ayuda. O si tengo que explicar algo más. Espero que esta página les ayude a ustedes. Y que la impriman y le saquen uso. Y como dije anteriormente, déjenme en los comentarios si es que no me expliquen algo o gustaría más explicación. Gracias. 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 Gracias.